El Consejo de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades determinó otorgar un plazo hasta el martes 24 de julio para estudiar y fortalecer el dictamen de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones en el que se proponía retirar del cargo al académico acusado de acoso sexual. Luego de un debate de casi dos horas, los consejeros decidieron no apresurarse y analizar minuciosamente el dictamen y no emitir una resolución endeble. El director de la División de Estudios Jurídicos del CUCCH, José de Jesús Becerra Ramírez, propuso robustecer el dictamen y garantizar el principio de la legalidad, la no revictimización y el debido proceso. Propondí por poner a consideración de este órgano colegiado y soberano, que es el máximo órgano de gobierno de este centro, de declararnos en sesión permanente para mejorar este dictamen, para mejorar y tratar de que nuestras capacidades y cumplir eso que la Corte Interamericana dice de llegar a la verdad, de ese derecho que tenemos que asumirlo ya ante nuestra indeterminación y hacer uso de nuestras capacidades y ponernos a la orden de la Comisión de Responsabilidades de este centro universitario para mejorar esto. El alumno Luis Enrique Saldaña consideró que la Comisión no es competente para emitir una resolución de este tipo. La Comisión no es competente para ver y pronunciarse sobre presuntas conductas consideradas delictivas, cual tribunal especial, violentando el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como señala de igual manera el propio ordenamiento superior de nuestra nación, de acuerdo al artículo 21, la investigación de delitos corresponde al Ministerio Público. Natalia Juárez, Secretaria de Asuntos Académicos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, señaló que el dictamen no debía combinar el cese de ambos cargos. Así que suplico que el voto que ahora vayamos a otorgar lo hagamos en dos sentidos. La separación del cargo de coordinador es una cosa. La plaza académico, titular C que dice ahí, profesor, docente, titular C, eso sea otra cosa. Y pide por favor que no se vote el resultivo como está en este momento. Ahí están juntos los dos puestos, tanto la coordinación como la plaza. La queja contra el mencionado profesor fue interpuesta por dos alumnas y una maestra el pasado 29 de mayo en la oficina del abogado general de la UDG. Se turnó a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones que suspendió al presunto mientras investigaba. Y luego de varias sesiones de trabajo se emitió el dictamen que con perspectiva de género propone retirar al académico de sus cargos. El rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, sometió a consideración del Pleno del Consejo la propuesta del dictamen y la mayoría aprobó posponer la resolución. Yo los agradezco los cuestionamientos porque nos van a ayudar a enriquecer el trabajo, a hacerlo más sólido, más consistente y con mayor respaldo. Finalmente la comisión es parte del Consejo del Centro Universitario, es el máximo órgano de gobierno, se debe a ella, se debe al Consejo, quiero decir, perdón, y lo que se delibere aquí y lo que se vote aquí es lo que cuenta. Solís Gadea admitió la necesidad de fortalecer la normatividad interna de la universidad y recordó que la UDG se ha esforzado en estar a la altura de las circunstancias, pues se aprobó, por ejemplo, el Código de Ética en marzo y se emitió un comunicado del Consejo de Rectores en el que se manifiesta la política de cero tolerancia al acoso, además de que está integrándose un protocolo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.